Antes de comenzar con este video, te quisiera que le des un like, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque eso me va a ayudar a seguir trayendo más contenido. Les recuerdo que el grupo de Whatsapp está en la descripción, y dicho todo esto, comencemos con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!